Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV, ante el viaje de Marcelo Tinelli a Estados Unidos, pues se le cuestionó mucho, ¿No? ¿Por qué no llevó a Milet Figueroa? Sabemos que ellos son una pareja establecida, ya tiene bastantes meses, y respetan cada uno su trabajo, así que, por la parte de Milet, pues, ella mencionó en una entrevista lo siguiente Está bien respetar el espacio de trabajo, dijo la modelo peruana, la bomba peruana Milet Figueroa, ¿No? Mientras que Marcelo se encuentra con su primo El Tirri en Estados Unidos ¿Qué más dijo acerca de esta situación, ¿No? Está bien respetar el espacio, mencionó, pues, Milet Figueroa, ¿No? Muy aparte, pues, de decir que ellos se conocen Muy bien, de que se respetan mucho, y que ella no se intromete en el trabajo de su pareja, ¿No? Porque sabe que es su trabajo, ¿No? Y que respete el espacio Luego de que Tinelli, pues, decidió viajar a Estados Unidos. ¿Y qué más podemos ver aquí? Algunas fotografías que él ha publicado y que la vamos a pasar por acá Listo. Una de las primeras fotografías Aquí, pues, ya maquillándome para la nota Que le hicieron a Estados Unidos a Marcelo Tinelli, con ese look de Free Fire Que le queda muy bien Le queda muy bien. Ahí está Parte del maquillaje Ya, hombre de tele, ya Es ese, creo yo Común que lo maquillen Ahí está con el primo El Tirri también Pues, los dos disfrutando de aquí ¿Qué dice? Acá estamos con Luciano Tirri en Miami Junto al Rey, dice ahí Ahí lo vemos a los dos Con looks totalmente juveniles A juveniles Se ha criticado bastante del primo Pues porque siempre para con Tinelli Pero es la decisión de Tinelli llevarlo Así que no creo que haya inconvenientes y problemas por él ¿No? Sigamos viendo un poquito más Bueno, la mejor parrilla argentina en Miami Gracias por estas exquisiteces Dice, ¿no? Ahí Parte de lo que está comiendo Mientras que Miguel Figueroa Hoy tuvo una cena De noche Con algunas amigas Ahí está Están en Miami Al parecer ¿No? Creo que van a entrevistar A Lionel Messi Tienen ahí un pendiente Se quedan un par de días Ya la próxima semana Será pues ya Para ver Argentina ¿No? Que está jugando Contra Canadá Argentina Contra Canadá Ahí la podemos ver A Marcelo Tinelli Junto a Luciano El Tirri En Miami Estados Unidos Miele Figueroa Está tranquila Y ya Como he mencionado Respecto a su espacio No se entromete En Asuntos de trabajo De De Marcelo Y eso está bien Hay que prohibir a Milet ¿No? Creo que ya No se hace de la vista gorda Si no Responde a todas las preguntas Que le dicen Qué bueno Qué bueno Sinceramente Muchos Muchas personas Pues que critican a Milet Por permitir Supuestamente Que lo deje a su pareja Y que su pareja Ya que se quede Por un mes por allá Pero es trabajo Y está bien ¿No? A veces también Cuando estás muy empaladoso Ahí estás muy cerca Quizás Te llegas a aburrir ¿No? Es un simple decir Pero si se mantienen Ocupados trabajando Pues se van a querer Ver aún más todavía Así que Ahí lo dejo Quiero saber sus comentarios ¿No? Aquí en la cajita Suscríbete al canal Activa también La campanita de notificaciones Para que puedas ver Más y más contenido Como este Bye bye Peluches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!